Patoviajeros, bienvenidos a Epcot, el parque del futuro. Epcot es un acrónimo de Experimental Prototype Community of Tomorrow. En español sería Pesema, prototipo de comunidad experimental del mañana. La idea de Walt Disney con Epcot no era crear un parque, sino una ciudad. Una ciudad que fuese pionera en todo tipo de tecnología. Una ciudad donde se lograran poner a pruebas ideas futuristas para un mejor mañana. Walt Disney era una persona que le fascinaba la tecnología y pensar en un mejor mañana. Cuando Walt Disney muere y lamentablemente no puede ver desarrollada la idea de Epcot, la compañía de Disney decide no enfocarse en construir una ciudad y prefiere crear un parque temático que tenga esos valores e ideas. Epcot se inauguraría el primero de octubre de 1982. Se podría decir que Epcot es la mejor representación de Walt Disney y es un parque único en el mundo. Se puede decir que Epcot se divide en tres zonas y que próximamente se va a dividir en cuatro. La primera zona es World of Nature. Esta zona consiste en una serie de pabellones y atracciones enfocados al planeta Tierra y su naturaleza. Aquí podemos encontrar la atracción de Nemo, por ejemplo, o la atracción de Soaring, o la de Living with the Land, donde te explican experimentos desarrollados por científicos de Disney enfocados en la agricultura. Todo en busca de un mejor mañana. Luego la segunda zona es World Showcase. La mejor zona del parque por mucho y es una genialidad. Es mi zona favorita. Walt Disney era fanático de las expo mundiales. De hecho, Disney estuvo muy presente en una expo mundial cuando Walt Disney todavía vivía. El chiste es que decidieron hacer lo mismo en Epcot y tener su propia mini expo mundial permanente. En esta zona podemos encontrar 11 pabellones de 11 países dedicados a promocionar y representar su cultura y su país. Y estos pabellones son de los siguientes países. En todos estos pabellones puedes encontrar comida típica, artesanías, cervezas típicas de los países, e incluso hay unos que tienen atracciones enfocadas en promocionar su país. La verdad es que esta zona es increíble. La mejor zona del parque por mucho. Luego tenemos World Discovery. Esta zona está enfocada a la tecnología de un mañana. Por ejemplo, se encuentra la atracción de Mission Space, que es un simulador de astronautas. También está Test Track, donde diseñas tu coche, le haces pruebas y sales disparado a la pista de carreras para probarlo. ¿Qué tal el coche? Una obra maestra. Está padre nuestro coche, ¿no? ¿No te gustó? Sí. Y luego ya por último está la zona de World Celebration, donde de momento está todo en remodelación y pues cuando fui todavía no lo acababan. Y se ve que les falta mucho porque debido a la pandemia pues han tenido que parar el ritmo que traían y han tenido problemas con el dinero. Lo que se sabe de esta nueva zona remodelada es que tendrá pabellones. No sé muy bien de qué están los pabellones, pero tendrá pabellones. Y dos atracciones confirmadas. Una de Moana y otra de Guardianes de la Galaxia. Lo único que podemos ver de la zona World of Celebration es la bola de Epcot, el icono de Epcot. Esta bola que parece una pelota de golf, donde adentro se encuentra un juego llamado Space Shift Earth. Que este juego te va contando cómo los humanos hemos evolucionado gracias a nuestro aprendizaje. Se podría decir que es como una línea del tiempo y que al final te deja esperanzado para un mejor mañana. Y hablando de atracciones, aquí les traigo las top 5 mejores atracciones de Epcot para mí. La número 5 sería Mission Space. Que la verdad me gusta mucho, pero me mareo muy fácil. Y por eso la pongo en la quinta posición. Pero es bastante buena y si no te mareas te va a encantar. La número 4 es la Space Shift Earth. La que está dentro de la bola de Epcot. Es bastante bueno. La número 3 es para la atracción de Buscando Anemo. Que está bastante padre y lo mejor es cuando sales. Que sales a un increíble acuario. Y pues la verdad la experiencia está bastante padre. La número 2 sería Test Track. Que es bastante divertida. Es donde tú en teoría construyes tu coche. Y en la número 1 tenemos la de Ratatouille. Que la verdad la tecnología que maneja es increíble. Y el juego es una maravilla. Esta atracción es bastante reciente. Y por eso la tecnología se hace notar. Y se encuentra en el mejor pabellón de todos que es el de Francia. Que la verdad está muy bien logrado y está increíble. Este pabellón está muy completo. Tiene dos atracciones. Muchas tiendas. Un restaurante. Y hablando de restaurantes. En Epcot algo que sobra son los restaurantes. Hay una gran variedad de restaurantes. Por ejemplo muchos de los países tienen restaurantes en sus pabellones. Como México, Francia, Japón, China. Pero hay que contemplar que para muchos de estos restaurantes. Se tiene que hacer una reservación con mucho tiempo de anticipación. Y por ejemplo luego hay otros restaurantes. El nuevo de Epcot se llama Space 2020. Es un restaurante donde todo mundo quiere ir. Donde comes en el espacio. Y por ejemplo para ese restaurante si necesitas hacer la reservación. Con 60 días de antelación. Ya que se llena luego luego. Y pues como es nuevo todo mundo quiere ir a ver este restaurante. Yo lamentablemente no pude alcanzar reservación para este restaurante. Pero si alcancé para el restaurante de Coral Reef. Que es un acuario. Y la verdad comes bastante rico. Y está padre. El restaurante, la dinámica está padre. Pero bueno recuerden. Si van a venir a Epcot. Vean que restaurante es el que les gusta más. Y véanlo con mucho tiempo de antelación. Para poder hacer su reservación. En fin. Volviendo a los pabellones. Para mí el de Francia es el mejor. Pero el segundo mejor logrado es el de México. Que está bastante completo también. Y tiene un juego. Donde promocionan a México. Un pabellón lleno de artesanías. Un restaurante. El San Angelín. Y la verdad como mexicano. No te enorgulleces viendo a personas de otros países. Quedando fascinado con la cultura mexicana. La verdad está muy bien logrado ese pabellón. Los otros pabellones no están mal. Simplemente que Francia y México le echó muchas ganas. No como Canadá. Que es el peor pabellón de todos. Simplemente no hay muchas cosas que hacer. Y pues si en el parque te empiezas a hartar de mucha gente. Te puedes ir a descansar a ese pabellón. Hay unas banquitas ahí. Y hay como una cascadita. Y pues la verdad no hay nadie. Y pues sirve como zona de relajación. Y bueno como podrán imaginar. Me gusta mucho viajar. Y esta zona de Epcot es mi favorita. Y si a ti también te encanta viajar. Te recomiendo que te suscribas a mi canal. Ya que viajo mucho por todos los lados. Por ejemplo fui a Noruega. Que también tienen un pabellón aquí. Que está bastante increíble. Y que tienen un juego que es el de Frozen. Que la fila no bajaba de dos horas para este juego. Al final. Estar caminando por los países. Y probando comidas, cervezas o dulces de cada país. Es fascinante. Por ejemplo nosotros en Japón. Nos compramos unos dulces japoneses. Amigos estamos en Japón. En Epcot. ¿Qué te compraste? Nos compramos unos dulces y una bebida japonesas. ¿Esta es Dubba? Sí. No está mal. A ver ni señal otro. Nos compramos como estos pastelillos. Verdes. Y esta botana de arroz. Es una oportunidad de probar esto señor Japón. A ver pruébalo. No te gustó. ¿No? A ver. A ver. Sabe raro. Bien palaboso. También mencionarles que cuando fuimos nos tocó ver el International Flower and Garden Festival. Que prácticamente eran esculturas de personajes de Disney hechas con flores. Normalmente este festival de las flores se realiza todos los años de inicio de marzo a finales de julio. También déjenme mencionarles. Que Epcot cierra de manera muy espectacular su parque. Con el show de pirotecnia llamado Harmonious. Al final Epcot habla de un mejor mañana y nos abre la puerta a convivir con diferentes culturas del mundo. Espero que este parque siga creciendo y que un día logren tener los pabellones de todos los países del mundo. Este parque es una genialidad. Lo único que puedo decir es que si les gustó el video regalen un buen like y te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos en otro lado del mundo. Bye. Los dejo con la pirotecnia. Los dejo con la pirotecnia. L размер. Los dejo con la pirotecnia. Los dejo con la pirotecnia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.